Bueno, yo quería daros las gracias, daros la bienvenida a esta que creo que también es vuestra casa, no solo la nuestra. Y creo que, bueno, habéis hecho muy bien el papel de representación, que no siempre es fácil, porque detrás de vosotros, aunque seáis ocho, hay cientos de niños y niñas que han estado haciendo un trabajo increíble para llegar a estas conclusiones. Yo, sinceramente, quería deciros que hacía mucho que no había tanto sentido común en esta casa y creo que eso nace precisamente de que escucháis y tenéis contacto directo con las necesidades que tiene la gente y que tienen los niños y las niñas. Creo que de ahí nacen siempre las mejores propuestas. Creo de verdad que si se tradujeran a iniciativas y a leyes concretas todo esto que habéis puesto encima de la mesa, la vida de la gente de nuestro país mejoraría mucho y espero que sea así. Creo que habéis tenido una sensibilidad especial para leer el momento que vive nuestro país y que vive nuestro mundo, aludiendo, yo esperaba que hablarais de educación, esperaba que hablarais de sanidad, por ejemplo, pero me ha sorprendido que hablarais también de derecho de asilo y creo que eso muestra que tenéis una sensibilidad especial para leer el momento que está viviendo nuestro mundo. Cuando recogimos la propuesta desde el Grupo Unidos Podemos, de las organizaciones de infancia, de UNICEF y de la POI, para poner en marcha esta jornada, en ningún momento nos imaginábamos esto. Creo que el hecho de que haya tenido tan buena acogida esta jornada es signo inequívoco de que había mucha gente deseando escuchar y de que había mucha gente que creía que esta jornada era necesaria, ¿no? Que habiendo consejos de participación en tantos municipios, era hora de que eso se trasladara, como habéis dicho, a las autonomías y que se trasladara también a nivel estatal viniendo aquí al Congreso. Yo sé que ahora estáis muy nerviosas y nerviosos, pero os pido que luego os paréis un minuto y toméis conciencia de que estáis haciendo historia. Pero historia no es la que se escribe con minúscula, la que se escribe con mayúscula, porque es la primera vez que venís de forma formal a presentar vuestras conclusiones al Congreso y creo que eso marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la garantía de ese derecho del que habéis hablado, que es la participación efectiva, no solo a venir a figurar, sino a venir realmente a que se os escuche y a que eso sea recogido. Yo personalmente me comprometo a recoger formalmente las propuestas, he tomado notas, pero me comprometo a recoger las propuestas y a trasladarlas formalmente a la comisión. Y quería terminar y no alargarme más con una frase, yo me imagino que conoceréis a Paulo Freire, un pedagogo que me encanta y que decía que soñar es un acto político necesario. Yo creo que si soñáis las cosas es el primer paso para poder hacerlas, creo que habéis soñado mucho con estas conclusiones, creo que podéis soñar más y os invito a seguir soñando y a seguir trabajando porque lo que hacéis es magnífico. Gracias. 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 Gracias.